Música Dicen que estoy medio loco por ti, porque no te he podido olvidar Si supiera lo que traigo dentro de mi alma, nadie se reiría de mi Porque todos alguna vez, han llorado por una mujer Porque todos alguna vez, han llorado por una mujer Música ¡Vaya, vaya! Música Porque yo vivo enamorado de ti Porque yo sigo enamorado de ti Porque yo vivo enamorado de ti Cierro mis ojos y solo miro a ti Porque yo vivo enamorado de ti Porque yo sigo enamorado de ti Porque yo vivo enamorado de ti Cierro mis ojos y solo miro a ti Música Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquil Dicen que estoy medio loco por ti, porque no te he podido olvidar Si supiera lo que traigo dentro de mi alma, nadie se reiría de mi Porque todos alguna vez, han llorado por una mujer Porque todos alguna vez, han llorado por una mujer Porque todos alguna vez, han llorado por una mujer Música ¡Vaya, vaya! Música Música Porque yo vivo enamorado de ti Porque yo sigo enamorado de ti Porque yo vivo enamorado de ti Cierro mis ojos y solo miro a ti Cierro mis ojos y solo miro a ti Música Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquil Música 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 Música